Bueno, estamos con Alejandro Hernández. Alejandro, un día especial para ti, ¿no? Hoy. Pues sí, la verdad es que sí. Está resultando muy gratificante el encontrarme con que muchísima gente, muchísimos compañeros, pues me están mostrando su apoyo, están respondiendo a esa campaña de captación de avales. Pero más que el número, que por supuesto que es importante y que también, pues, como digo, resulta gratificante, lo que yo percibo es un cierto cariño y, bueno, pues esa también, esa aprobación, ¿no?, con nota, ¿no?, de la labor realizada, que ya digo, que se debe al trabajo de todos los compañeros y de mucha gente que ni siquiera va a estar en listas y que no forma parte incluso de los puestos de estructura, pero que aún así siguen entregándose y haciendo un trabajo importantísimo. Sin ellos no podríamos estar donde estamos. Si hablamos de fechas, ¿cuál es la cronología? Pues si te digo la verdad, no sé exactamente. Me parece que se cierra la campaña el sábado que viene, el día 12 por la tarde, y luego ya, pues, se produce la votación el domingo, ¿no? Y a partir de ahí, luego, bueno, pues ya hay el, en fin, se hace el recuento, se ven las impugnaciones, en fin. Lo, hasta, más o menos, calculo que a finales de mes es cuando será la proclamación de los resultados oficiales. Bueno, ¿cómo es el equipo que va a acompañar a Alejandro? Decía antes que es un equipo continuista, por eso no los he nombrado, porque además son caras muy conocidas ya en Córdoba. El vicepresidente sigue siendo Rafa del Saco, uno de los miembros fundadores del partido en Córdoba, desde, llevan el partido, pues, desde su fundación. El secretario es José Ramírez, que es exactamente lo mismo, dos veteranos de Vox, y que además, pues, Rafa en el ayuntamiento y Pepe en el Congreso de los Diputados, reelegido en los dos comicios últimos para el Congreso, pues, ya han demostrado, entiendo yo, de manera sobrada, pues, su capacidad de trabajo y su valía, ¿no?, para esos desempeños, ¿no?, para esos menesteres. Y luego, bueno, pues, como vocales continuarían Dolores Hermoso y María José Castro, que también vienen colaborando en la organización de todos los actores del partido, hacen una labor impagable con las mesas, con las convocatorias, con las mesas redondas. Es un trabajo sin el cual, pues, probablemente, con toda seguridad, Vox no tendría la presencia en la sociedad que ahora mismo tiene. Y se incorpora José Ramón Márquez, que es de Montilla, coordinador local de Montilla, y además coordinador local, o sea, coordinador de zona, de toda la zona sur de la provincia, que también está haciendo un trabajo extraordinario con todos los coordinadores locales de la zona. Es, como digo, pues, una candidatura continuista y nuestra idea, además, es en el momento, si somos reelegidos por los militantes, confirmar todas las vicesecretarías provinciales, sin excepción, porque todo el mundo, pues, está trabajando de manera inmejorable, vamos. ¿Qué percepción tiene Alejandro? Cada vez Vox va calando más en la sociedad, va entrando. Sí, yo, de todas maneras, siempre digo que el termómetro lo vemos aquí en la calle, ¿no? Y eso, en el señor que en un momento dado está cenando y se acerca y te dice que estamos encantados con el trabajo que están haciendo en el Parlamento, o se lo dicen a Rafa o a Paula en el ayuntamiento, pero lo trasladan también nuestros coordinadores locales en la provincia, que cada vez tienen más respaldo social, ¿no? Eso es, yo creo que ahora mismo es indiscutible. Nosotros, por eso, las encuestas, nos digan que vamos bien o nos digan que vamos mal, nos preocupan relativamente. Lo que nos gusta es ver esa respuesta social en la calle, ¿no? Y en eso creo que, en fin, la progresión es imparable. Para seguir trabajando, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, señor, por supuesto, no queda otra. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias.